Buenos días a todos, queridos familiares, profes y compañeros. Como todos los años, por estas fechas nos reunimos para celebrar la llegada de la Navidad. Es la época de las fiestas, regalos, compras y prisas. Pero estamos preparados para dejar a un lado todas las cosas y dar a Navidad una idea distinta. Es decir, para que la Navidad sea alegría, estar en familia, escucha y paz. Pero sobre todo para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, que dio un nuevo sentido a nuestra vida. Esta mañana, en este salón de actos, va a ser Navidad. Vamos a expresar y cantar lo que sentimos. Comenzamos con la representación de la obra, el verdadero mensaje de la Navidad. Y después cantaremos los villancitos. En Navidad, turrón y mazapán, tintín, tintín, biburriquito sabanero, gata tumba. Y para finalizar, el villancito en inglés, Santa Claus is coming to town. Deseamos que lo pasen bien con nosotros y desde aquí nuestro mensaje de amor para que llegue a todos. ¡Feliz Navidad! Hace mucho, mucho tiempo, más o menos dos mil años, sucedió una historia que cambió nuestra asistencia. Surgió una luz que hoy aún brille en nuestros corazones. Pero a eso pasaremos más tarde. Sí, será mejor que empecemos por el principio. A ver si recuerde, dos mil años, Belén, aquí empieza. Por aquel entonces, Augusto, el emperador de Romadre, que decretó que se debía hacer un pecho para saber cuántos habitantes tenía su imperio. La noche era fría y desagradable. Un hombre llamado José, carpintero y muy trabajador, y su mujer María caminan cansados por Belén. María está embarazada y su hijo a punto de nacer. Todos los habitantes del imperio deben ir a la ciudad de origen de su familia para inscribirse en el censo. José y su esposa María emprendieron un largo viaje para ir desde Nazaret hasta la ciudad de Belén, de donde era la familia de José y mi. María, a Bárbica saldrá un poco. Tenemos un largo viaje hasta Belén. Tranquila, María. Solo de pronto encontremos un lugar donde se desuncie. Seguro que sí. Dios proveerá. Cerca del lugar había una cosada de donde se veía salir el cálido humo de una estrada. Seguro que allí podría pasar la noche sin problemas. Seguro que allí el niño de José y María tendría unas manchas donde poder dormir, pero... Buenas noches, buenas noches. Quisiera saber si tendré sitio para nosotros para pasar la noche. Seguro que allí el niño de viaje y ya estamos en el corazón. Buenas noches, pero no me queda ni una cálida. No me queda ni una cálida. No me queda ni una cálida. Porque mi cosa está muy pasada. Espera un hijo y se acerca la hora. No me queda ni una cálida. María y José continuaron llamando a otras cosadas. ¿Tendría sitio para quedarnos esta noche? Pero, ¿qué os creéis? No fui a las cosadas sin pagar. De ninguna manera. Se hace frío es partidés. Ellos no tienen que parar el joven con cualquiera. José y María dieron media vuelta y siguieron caminando. El frío era cada vez más helador y la noche cada vez más cerrada. José, ayudando con cariño con su mujer, volvió a decir... Tranquila, María. Seguro que pronto encontraremos un lugar donde va a suerte. Seguro que sí. Dios lo verá. Fíjate, otra cosada. Pues en el sendero vieron una vieja cosada de gruesa madera. Cuanto más se acercaban, más se podía sentir el cálido humo de su chimenea. Seguro que allí serían bien cogidos. Seguro que allí tendrían un poco de paz. Pero... Lo siento, tengo la cosada llena. No tengo sitio para vosotros. Pero si queréis, estén molestando. Es lo único que os puedo ofrecer. Gracias, buenas noches. María, ya tenemos donde poder dormir. El posadero, viendo el estable en el que estaba María, se lo pensó mejor y dijo... Aquí detrás hay un viejo peserro, donde nadie os molestará. Están muy calientes, pero un viejo caliente. Toma, pues una ganta y un poco de paz. No es mucho, pero no hay cosa de calor. Tras darle las gracias, José y María se fueron a tejer. Era un portán medio hervido, en el que había un guay y una mola. Estaba lleno de paja, con lo que el frío se hacía más llevadero. Acuéstate, María, si eres frío. Un poco. Espera, te taparé con la mano. Mientras estaban en el establo, le llegó a María el tiempo de parto. Y dio a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo aportó en el pesebre del cuello. Cuando Jesús nació, la noche, que era cerrada en Belén, se llenó de estrellas. Y una brillaba más que ninguna, anunciando que algo extraordinario había ocurrido. Qué bonito es nuestro hijo, ¿no es cierto, María? Sí, José. Cerca del establo, había unos pastores que pasaban la noche en la intempera. Se calentaban las manos con una pequeña hoguera. Estaban cuidados de sus manos. Según contaban, se les apareció un ángel y pasaron mucho miedo. Tranquilizados, no tengáis miedo, que os traemos la buena y nueva, que lo será para todo el mundo. Hoy, en Belén, nos han nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Seguís a la estrella que os llevará hasta un niño. Lo encontraréis, se muerto en pañales y se acostaron en el pesebre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os ha nacido un Salvador, os ha nacido un Redentor. Este niño que acaba de nacer es el Dios fuerte, poderoso, mensajero, príncipe de la paz. Que viene a liberar del miedo, de las tinieblas, de las angustias. Que viene a mostrar el camino, a enseñar la verdad, a dar la vida. Nada te dejes temer. Al momento, los pastores se pusieron en camino cogiendo cisturrones y comida. Y cuando se encontraba con otros, les decía... Vamos todos a venir, vamos todos a venir. A ver al niño Dios, venir con nosotros para poder ver a nuestro Mesías. Vamos muy pronto para poder ver a nuestro Mesías nacido en Belén. Cada vez que se acercaban, iban siendo mal. Allá hasta donde pasaban, todo venía. Cuando llevaron el pesebre, todos se arrodillaron. María y Jorge cuidaban al niño, y una pastora se acercó y dijo... Y le dio algo de comida y ropa hecha por uno de sus oídos. Yo soy esa estrella que alucía tanto, para que la Virgen extendiera su mancha. Dejad que lo diga con toda mi voz, yo soy la estrella bendita de Dios. Y al que da lo que quiere, recibe muchas cosas. Al oír esto, los pastores se pusieron mucho más contentos. De pronto, aparecieron tres hombres de gran edad. Parecían muy ricos y venidos de muy bien. Llegan a Belén, se llaman una estrella que les día. Al llegar, los pastores se aportan a los lados. Mirad, se ha parado la fila en aquel portán. Vamos a acercarnos. Sí, vamos. Este es el niño que tiene la guaja. Y dejó un cofre con su anillo. El siguiente hombre se arrodilló a continuación y dijo... Yo creo, Incienso. Venimos de torneces y yo en la celda para volar al río de los judíos. Y dejó otro cofre con su anillo. El último terminó. Yo te truenco. Mirra, Gloria, sí quedas papás. Y dejó una última urna. Los regalos eran oro, Incienso y Mirra. Durante mucho tiempo estuvieron adorando al niño. Y cuando volvieron a sus pasos, lo hicieron. Alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Muchas gracias a todos por vuestros presentes. Aquí empieza la historia, tantas veces oída y sin embargo tan presente hoy en día. Todavía recordamos a aquel frío presente y a aquellas voces de los pastores diciendo... Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. En Navidad Hace frío, llueve, llueve. En la montaña, nieve, nieve. Hace frío, llueve, llueve. En la montaña, nieve, nieve. En navidad, en navidad, turrón y mazapán. En navidad, en navidad, turrón y mazapán. Un portal de verde, los reyes magos y papá noel. Un portal de verde, los reyes magos y papá noel. En navidad, en navidad, turrón y mazapán. En navidad, turrón y mazapán. Mi familia lo pasa bien. Cantamos y llancitos, con ritmo ya lo ves. Mi familia lo pasa bien. Cantamos y llancitos, con ritmo ya lo ves. En navidad, en navidad, turrón y mazapán. En navidad, en navidad, turrón y mazapán. Turrón y mazapán, turrón y mazapán. ¡Gracias! 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 Sabanero, hoy camino de ver, con mi burrito sabanero, hoy camino de ver, si me ven, si me ven, hoy camino de ver, si me ven, si me ven, hoy camino de ver. Si me ven, si me ven, hoy camino de ver, 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 si me ven Voy camino de Belén, si me ves, si me ves, voy camino de Belén. Tuki, 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 tani, ya vamos a llevar, tuki, 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 a buscar a derri y burrito, Vamos a ver a Jesús, mi burrito chabanero, voy camino de ver, mi burrito chabanero, voy camino de ver, si me ven, si me ven, voy camino de ver. Si me ven, si me ven, voy camino de ver, si me ven, si me ven, voy camino de ver. Tuti, 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 tut ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!